Los juegos de la desarrolladora From Software no son ajenos a las peleas contra jefes difíciles, y Armor Core 6 Fires of Rubicon, la más reciente entrega de la mítica serie de mechas, no es la excepción. A pesar de que este es, en mi opinión, el juego más indulgente que ha hecho From en años, eso no quiere decir que Rubicon no albergue algunos de los desafíos más grandes diseñados por la macabra mente de Hidetaka Miyazaki. Y en esta ocasión, te tengo un ranking del jefe más fácil al más difícil de todo el juego. Sin más preámbulos, comencemos. Quizá esta sea una opinión impopular, pero para mí, el gusano gélido se siente más como una cinemática jugable que una auténtica pelea. Se trata de uno de los autómatas más grandes y escurridizos del juego, cuyos ataques son los que cualquiera esperaría de un gusano gigante, por lo que el truco está en moverte constantemente para evadir sus ataques de excavación. Pero la pregunta es, ¿cómo puedes derribarlo? Bueno, la cosa con el gusano es que está blindado, y la única forma de desactivar su escudo es atacando su punto débil, es decir, la boca, hasta que el buen colega Rusty haga lo suyo y lo derribe para encestarle un buen golpe. Pero la verdad, la dificultad de este encuentro radica en si llevas contigo la lanza retráctil y la lanza agujas aturdidoras o no, ya que con la lanza agujas puedes desactivar su escudo de un tiro, y con la lanza retráctil puedes golpearlo en la cara y reducir significativamente su salud. Si tienes estas dos a la mano, créeme que no necesitas nada más. Puede que el gusano sea fácil a comparación de los demás jefes del juego, pero esta es sin duda una de las peleas más espectaculares que ha hecho From. El hecho de que aliados y rivales por igual tuvieron que unir fuerzas contra este enemigo en común, la intensa anticipación del disparo de Rusty y el súbito silencio que es interrumpido por el impacto del disparo que tumba el gusano, es algo tan genial que hasta parece haber sido sacado de una película. A pesar de su nombre y apariencia intimidante, créeme que la purgadora ladra más de lo que muerde, eso si pudiera ladrar, o morder, claro. Este es básicamente un horno gigante que blande dos trituradoras y lanza bolas de fuego. Además, al igual que el gusano, está blindado y solo puede ser atacado en sus puntos débiles. Dos para ser exactos, su cabeza y el horno que está en su espalda, como si su movimiento adormecido no fuera una debilidad en sí. No obstante, a pesar de la lentitud del jefe, hay que tener cuidado con sus ataques, ya que son capaces de drenar tu salud en un santiamén. Pero, si llevas equipada una extremidad tetrápoda para mantenerte flotando en el aire, lejos de su rango de ataque, no hay por qué preocuparse. La catafracto, la nave de las fuerzas especiales de la administración de cierre planetario, es similar a otro jefe que ya habíamos derrotado con anterioridad. Uno que también era capaz de disparar una ráfaga interminable de misiles y cuyas embestidas pegaban como tren de carga. La diferencia es que el punto débil de este enemigo se encuentra en un lugar más expuesto, es decir, su núcleo. Puede que esté protegido por una gran coraza y sea mucho más rápido que el jefe con el que lo comparé, pero si manejas una build de velocidad para seguirle el ritmo, solo deberás evadir sus ataques y atacarlo directamente donde más le duele. Si te preguntabas de qué voz hablaba en el puesto anterior, aquí tienes al coloso, la patrulla fronteriza que busca impedir que el Sixto Juan trepe el muro. Lo difícil de este oponente es que su parte frontal ignorará prácticamente todo daño infligido, por lo que solo queda atacarlo en su punto débil, su retaguardia, lo cual no será fácil, pues al jefe le gusta moverse de un lado a otro mientras te dispara con todo lo que tiene. Afortunadamente, nuestro amigo Rusty nos echará una mano distrayéndolo hasta la segunda fase, pero aún así hay un método simple para derrotarlo sin ayuda de nadie. Solo vuela sobre él y atácalo mientras tarda en reaccionar. Vencer al coloso no se trata de dominarlo mediante la potencia de fuego, sino de comprender sus debilidades y emplear tácticas precisas, como darle por Detroit. Sé que la mayoría del crédito por las peleas duras se las llevan los jefes grandes, así que vamos a darle su lugar a los pilotos de Armor Course más destacables, empezando por Freud. Y vaya introducción que tiene, pues llega y desvive a nuestro compañero Stick el charlatán en menos de un parpadeo. Supongo que no por nada se encuentra en la posición más alta de la arena virtual. Para esta pelea, Freud maneja un acebípedo que empuña un rifle, una espada láser, un lanzador de drones y una bazooka, y todo esto te lo arroja al mismo tiempo. No es un jefe tan complicado, pero si aún quieres mi mejor consejo, te recomiendo que utilices armas que puedan romper su postura, como la lanza agujas, para después darle el castigo que se merece por matar a nuestro compañero. Una de las misiones que nos encomienda Carla nos lleva a la Red 012 para deshacernos de bruto el honesto, un piloto con una personalidad casi tan insufrible como su pelea. El asunto es que su AC, bien equipado, con una sierra que despedaza tu equipo, y peor aún, un lanzallamas que literalmente te rostizará vivo. Mi mejor consejo es que no cometas el mismo error que yo y vayas a esta pelea con armas cuerpo a cuerpo. En su lugar, ve equipado con un par de armas a distancia, como la ametralladora Gatling, para atacarlo desde una distancia segura. Pero en caso de que seas tan rencoroso como yo, entonces dale una cucharada de su propia medicina. Si algo sabe hacer From, es hacernos sentir como la mierda por nuestras acciones, y nada duele más que traicionar y tener que pelear contra nuestro querido colega Rusty. La decepción, la traición amigo. A Rusty nos lo enfrentamos en varias ocasiones, en la misión de exploración en territorio desconocido, en una pelea uno contra uno, luego en la misma misión en New Game Plus, pero ahora acompañado por Flatwell Medio, y por último, en la misión ruptura de la línea Karman. La más difícil de todas, por dos razones. Uno, en esta ocasión, maneja una doble espada que te agarra en combo como si fuera el alma de cenizas, y dos, aún le queda un último aliento después de supuestamente ser derrotado. La estrategia para vencer a Rusty es la misma que la de otros pilotos de AC. Atácalo hasta que queda aturdido y remátalo. Lástima que no haya una estrategia para vencer la enorme culpa y tristeza que quedó en mi interior. Así como la pelea contra Rusty y Flatwell, hay muchos otros combates en los que nos veremos acorralados por dos ACs que manejan diferentes estilos de combate a los que tendremos que adaptarnos. Así que, en lugar de irnos uno por uno, englobemos todos en uno solo, y qué mejor representante de una pelea de dos contra uno en Armor Core 6 que la de Karla de los cenizos y Stick el charlatán. Zip, aún no acabamos con las traiciones, y esta se lleva a cabo si optamos por la ruta de Air en el capítulo 5. Como cualquier otra pelea de este tipo, la mejor estrategia es enfocarte en un solo AC y derrotarlo antes de pasar al siguiente. Puede que estas peleas sean manejables en teoría, pero difícilmente encontrarás algo peor en Armor Core 6 que una pelea de dos contra uno. Como dije, es difícil encontrar algo peor que una pelea de dos contra uno, pero no imposible, pues la pelea contra G1 Michigan sube la apuesta al ser una pelea de uno contra todo un pelotón. Muchas peleas en este título ponen a prueba tus reflejos y construcción de builds, pero esta pone a prueba tu gestión de recursos, pues te enfrentarás a tantos enemigos que es posible quedarte sin munición si no te administras bien. Y por si te lo preguntabas, no, vencer a Michigan no es suficiente, debes acabar con él y todos sus hombres para pasar el nivel, de lo contrario, empezarás desde el inicio otra vez. Como tienes que hacer que cada bala cuente, mi mejor tip es que lleves contigo armas con mucha munición que puedan rastrear a tus enemigos y de preferencia que puedan crear un área de daño amplia, como el fusil de plasma y la lanzamisiles de plasma. Solo asegúrate de acabar con los más grandes primero y si te sientes abrumado, intenta ir al otro extremo del escenario para tomarte un respiro. Por muy difícil que me parezca, créeme que superar esta misión es posible y muy gratificante. Lo difícil de pelear contra Michigan es que también debes lidiar con sus hombres, pero en el caso del suboficial mayor de la ACP, estamos ante un auténtico ejército de un solo hombre. ¿Quieres saber lo más frustrante de este boss? Que cuando pierdes contra jefes como el coloso o el gusano, te lo tomas bien. Después de todo, estamos hablando de enormes pesadillas mecánicas capaces de arrasar con todo. En cambio, el suboficial es un simple piloto de AC. Entonces, ¿por qué chingados es tan difícil? No sé tú, pero hay algo muy humillante en ser vencido en tu propio juego por alguien que pueda usar el mismo equipo que tú. Y para ser de esta pelea aún más molesta, no hay checkpoints en este nivel, por lo que si mueres, volverás al inicio de la misión. Eso sin mencionar que peleas contra él en una habitación sumamente angosta. Si te gustan las builds evasivas con armas de largo alcance, olvídate de ellas. Esta pelea te obliga a jugar de cerca y sucio. Y no hay nada más sucio que un par de pájaros cantores para hacerlo estallar. Al igual que nuestro encuentro con el suboficial mayor, el sistema de ejecución AAP03 Sicario está por encima de tu típico armor core enemigo. Se trata de una AC más grande de lo usual y, por ende, es capaz de manejar armas mucho más grandes y brutales que las tuyas. En este caso, un arma de pulso de disparo rápido y una hoja de pulso cuyas estocadas son lo que le sigue de letales. Eso sin mencionar que el boss también puede golpear la hoja contra el suelo para realizar un ataque de área bastante amplio. Para este enfrentamiento querrás mantenerte lo más alejado posible de tu oponente y de su rango de ataque. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es equiparte una extremidad tetrápoda para mantenerte flotando en el aire. En sí, este es un boss sencillo de vencer, pero con el que siempre tienes que mantenerte alerta a sus poderosos ataques. No es inusual que en los juegos de From, el primer jefe sea un precedente para los arduos desafíos que vendrán después. Pero ¿quién diría que el helicóptero sería uno de esos arduos desafíos? Antes de este jefe, los enemigos podían ser eliminados con un par de disparos, pero una vez llegamos al final del nivel, seremos recibidos por este boss que multiplica por 10 el pico de dificultad del juego. Lo que hace difícil al helicóptero es que es el enemigo final de la primera misión del juego, por lo que te verás limitado a utilizar las herramientas más básicas que hay. En otras palabras, esta es la pelea inicial más desbalanceada que ha hecho From. Mi mejor tip es que te mantengas a un rango medio para usar tu espada y causar daño significativo, pero como esto también te deja expuesto a recibir daño, debes estar listo para esquivar en todo momento. A decir verdad, no hay un truco tal cual para vencer a este jefe, ya que el truco es mejorar, mejorar tus evasiones, tu gestión de recursos, pero sobre todo tu paciencia, la cual será recompensada. En este puesto, no solo tenemos una de las peleas más duras del título, sino también mi favorita y la más épica de todas. Para darte contexto de por qué esta pelea es tan genial, retrocedamos un poco. Después de nuestro descenso a Rubicon 3, tomamos la licencia de los restos de una C para operar legalmente en el planeta, y el nombre registrado en la licencia es Cuervo. En Fires of Rubicon, Cuervo es solo un nombre que asumimos, pero en los anteriores títulos, los Cuervos o Ravens eran leyendas vivientes entre los mercenarios independientes, y eran la razón por la que el título tiene tanta importancia en esta era. Más tarde en la trama, se nos encomienda la misión de defender un puerto espacial de una flota enemiga. Sin embargo, al llegar nos damos cuenta que el puerto se convirtió en un cementerio de naves, y el responsable de cumplir nuestra misión fue el verdadero Cuervo a quien le robamos su identidad, y que vino a ponernos a prueba para ver si somos dignos de su título. Ah, puta madre, ¿cómo es posible que un juego como este tenga tantos momentos chingones? Lo curioso de mi primer enfrentamiento contra el chico póster del juego es que llevaba las mismas armas que él, un par de pájaros cantores y la lanza retráctil, pero sin duda, Cuervo sabía aprovechar sus herramientas mejor que yo. Lo que hace que este encuentro sea difícil es que Cuervo es tan excepcionalmente agresivo que no te dará espacio para respirar, y encima, así como tú, puede recuperar su salud hasta tres veces. Este duelo es una prueba de que también has afinado tu AC y tus habilidades como piloto, porque si no, quedarás como un simple impostor. Si el helicóptero es una prueba para ver si mereces obtener el título de Cuervo, esta es la prueba definitiva para ver si mereces conservarlo. Al igual que los jefes anteriores, la araña marina es una especie de maestro que te enseña una lección valiosa. En este caso, la lección es que eres un pendejo que no sabe esquivar. La araña tiene una buena combinación de ataques a distancia y cuerpo a cuerpo que pondrán a prueba tus reflejos. Personalmente, no recomiendo luchar contra él a distancia debido a sus enormes rayos láseres y ataques aplastantes que te dejan como hotcake. Puede que esto suene contraproducente, pero tu mejor jugada es quedarte lo más cerca posible de él, ya que la mayoría de sus ataques no te alcanzarán. Y es aquí cuando puedes aprovechar para aturdirlo y darle con tu siempre confiable lanza. Esto vuelve de la pelea un paseo por el parque, o al menos así es, hasta que la araña se eleva al cielo y empieza a desencadenar una serie de ataques mortales contra ti. Puede que el capítulo 2 de Armor Core 6 sea relativamente corto, pero morirás tantas veces con este jefe que hace sentir el final de su capítulo como una puta eternidad. El primer capítulo nos presentó varios desafíos notables, como el helicóptero o el coloso, pero el pico de dificultad más alto de esta primera parte se encuentra con Valteus, también conocido como el filtro de novatos de este juego. Antes de este boss, los enemigos tenían algún truco sencillo para ser vencidos, como ser golpeados en la parte frontal o trasera, pero luego llegó Valteus con su lluvia de misiles, su escudo de plasma casi impenetrable y su lanzallamas en su segunda fase a cambiarlo todo. Y debes lidiar con todo esto mientras la waifu de tu cabeza simplemente disfruta el show. Valteus es tan difícil que me hizo cuestionar si sería capaz de vencerlo, especialmente después de ver cómo todas mis estrategias fallaban. Sin embargo, eventualmente me di cuenta que mi estrategia no era lo que tenía que cambiar, sino mi equipo, y en cuanto opté por una build de velocidad para evadir sus misiles, una bazooka para romper su escudo y la hoja de pulso para atacarlo a corta distancia, las piezas comenzaron a encajar. Aún le tengo coraje a Valteus por todo el tiempo que me hizo perder, pero también fue gracias a él que comprendí que todo estaba en la gestión de mi equipo, lo cual hizo de mi estancia en Rubicon un poco menos miserable y más disfrutable. Dependiendo de tu estilo de juego, Air puede ser una de las jefas más duras del juego o la más difícil de todos, pero de que es capaz de atormentar a cualquier jugador, lo es. Air es la Rubiconiana Incorporia que nos asiste en combate, pero dependiendo de las decisiones que tomemos en el capítulo 5, podremos traicionarla y enfrentarla como uno de los tres posibles jefes finales del título. Air maneja un AC impulsado por energía coral que lleva en su arsenal las versiones mejoradas del fusil de coral, una de las armas más poderosas del juego, y el oscilador de coral, una espada capaz de lanzar proyectiles. Pero de lejos, el arma más mortal de Air es la cámara del juego, pues ella es tan rápida y ágil que es casi imposible mantenerla en la mira. La pelea no dejará de ser una persecución sin sentido del gato y el ratón, hasta que te des cuenta que no sirve de nada abrir fuego a discreción, sino esperar un error suyo para darle un golpe certero. Puede que parezca difícil, pero créeme que no es imposible mandar a dormir a nuestra querida waifu psicótica. Por el otro lado, si optamos por ayudar a Air, Handler Walter es quien servirá en su lugar como el jefe final del título. Walter era el intermediario que nos encomendaba misiones, pero tras los eventos del capítulo 4, su paradero quedó en un misterio. No es hasta este momento que descubrimos que Walter, a quien llegamos a importarle con el paso del tiempo, fue capturado por la corporación Arquebus y reeducado para servirles como su sabueso, pero a pesar del dolor que siente, está obligado a enfrentarnos. Lo que hace especial a esta pelea, más allá de su carga emocional, es que Walter maneja un AC equipado con armamento del final del juego, como si estuviera imitando nuestra capacidad para mejorar nuestra unidad. No solo eso, este AC está armado con armamento basado en coral, lo que hace de sus ataques devastadores y erráticos. Es cierto que esta es una pelea que puedes terminar rápidamente, pero Walter también es bueno para eliminarte igual de rápido. Lo único que duele más que morir a manos de Walter una y otra vez, es ver cómo en sus últimos momentos, a pesar de estar sometido al control mental de Arquebus, aún le importábamos. Finalmente, después de incontables batallas, llegamos al verdadero final del juego, donde nos aguarda el último jefe de todo Armor Core 6, All Mind. En nuestra primera partida, All Mind es solo la organización que nos brinda apoyo logístico, pero en nuestra tercera partida, tomará un rol más activo, asignándonos nuevas misiones, recogiendo los datos de las mismas y, últimamente, convirtiéndose en el jefe final junto con Iguazu. Por si ya olvidaste a este complejo de inferioridad andante, Iguazu, desde el ataque a la represa, desarrolló un creciente odio hacia nosotros por todas nuestras hazañas. Trepar el muro, vencer al gusano gélido y humillarlo cada vez que intentaba desafiarnos. Y este odio creció a tal punto que sacrificó su humanidad para fusionarse con All Mind en un último intento de vencernos. Desde la primera partida, el juego ha estado desarrollando a este par sin que nos diéramos cuenta, culminando todo en este emocionante combate final de dos fases. En la primera etapa, Iguazu vendrá acompañado con varias unidades ases que cubrirán nuestras pantallas con una lluvia interminable de balas. Sin embargo, no es hasta que lo derrotamos que empieza lo difícil, pues ahora, Iguazu manejará una unidad aún más poderosa y vendrá acompañado de dos arañas marinas. Así es, debes enfrentarte nuevamente a uno de los jefes más difíciles del juego, pero por dos y al mismo tiempo que lidias con Iguazu. Afortunadamente, Air nos asistirá en combate, pero eso solo será hasta que Iguazu anule el control de All Mind y convierta esta batalla en un duelo personal entre él y nosotros. Así como esta es la culminación de la trama, también es el reto definitivo que pondrá a prueba todo lo que hemos aprendido hasta ahora. No obstante, lo que impide que Iguazu esté en la cima del top es que todos los enemigos de la pelea son variantes de jefes que ya hemos vencido antes. El chiste aquí más bien es agudizar tus sentidos para recibir el menor daño posible y saber rendir tus kits a lo largo de este largo enfrentamiento. Aún así, emerger victorioso de esta pelea es casi tan satisfactorio como saber que el virgen de Iguazu murió como vivió, bajo nuestra sombra. Justo cuando creías que no volverías a ver a Valthus, reaparece en su versión más poderosa gracias a la incorporación de la tecnología de Arkebus, pero en esta ocasión está bajo el control de un piloto igual de nefasto. Caracol fue uno de nuestros aliados durante la pelea contra el gusano, pero ahora en la ruta de liberación de Rubicon nos lo enfrentamos como el jefe final de la penúltima misión del juego, en la que utilizará todo el poder de este mecha para complicarnos la vida. Toma todo lo que hacía difícil al primer Valthus y a eso súmale que ahora cuenta con una armadura más robusta, puede usar su lanzallamas en la primera fase y maneja armamento de pulso y rayos láseres. Y como aún conserva su movimiento irritantemente rápido, la pelea se vuelve una legítima prueba de resistencia y paciencia. Es cierto que el fanfarrón de Caracol no es uno de los jefes finales del juego, pero su capacidad para desatar un infierno de balas sobre ti lo hace lucir como uno, pero no como el jefe más difícil de todo Fires of Rubicon. Probablemente has escuchado que Cell 240, el jefe final del capítulo 4, es el equivalente a Malenia de Elden Ring en este juego. Y ¿sabes qué? Esa no es una descripción tan alejada de la realidad. Para resumir en pocas palabras, ¿por qué pelear contra Cell 240 es la experiencia más agonizante de todo el juego? Diría que es porque, en palabras de Ali, flota como una mariposa y pica como una abeja. Este boss es, junto con él, la más ágil de todo el juego. Y mientras intentamos seguirle el ritmo, hará llover sobre nosotros una ráfaga de disparos de energía y cortes de espada que nos persiguen. Pero ¿quieres saber qué es lo peor de este boss? Que después de derrotarla, tras incontables intentos, al más puro estilo de un Souls, se levantará con una segunda barra de vida y nuevos ataques poderosos. ¿Quieres mi mejor consejo? Olvida absolutamente todo lo que has aprendido hasta ahora y no tomes a la ligera la comparación que hice hace rato. Pues si quieres tener una oportunidad contra este boss, debes pensar menos en ella como un jefe de Armor Core y más como un jefe de un Souls. Sí, el equipo es importante, pero saber esquivar y cronometrar tus ataques es la clave de este duelo. Y si vas con esa mentalidad, ya estarás un paso adelante. Aparte, si usas el lanzallamas mal cocinero, te será más fácil seguirle el paso mientras le haces daño. Y si cuentas con unas piernas tipo tanque pesadas para aumentar tu defensa, mejor. Pero, por muy preparado que vayas, mecánica y mentalmente hablando, poco o nada podrá prepararte para la malenia de Armor Core 6. No obstante, si logras derrotarla, habrás superado el desafío más grande de Fires of Rubicon. Pero bueno, esa fue mi opinión, hecha en base a mi experiencia personal. Así que cuéntame, ¿Cuál fue para ti el jefe más difícil de Armor Core 6? Házmelo saber en la caja de abajo. Y si te gustó este video, te interesará saber que tengo en mi canal mi reseña de este título, la cual podrás ver con el enlace que te dejo por aquí. Eso fue todo por hoy, así que, mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. Chao.